...que es tan bonita, que es la de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Así que se la vamos a dedicar, pues, a todos los extremeños. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Y viva a todos los extremeños. ¡Viva! Y viva a todos los que nos estén visitando. ¡Viva! ¡Viva la Moronita! Guadalupe es un jardín, Guadalupe es un jardín, se no es muy escogida, pero la rosa mejor es la Virgen Morenita. Pero la rosa mejor es la Virgen Morenita. Virgen de Guadalupe, dame la mano, para subir la cesta del puerto llano, de puerto llano, niña del puerto llano. Virgen de Guadalupe, dame la mano. Tiene Guadalupe hermoso, tiene Guadalupe hermoso, tres cosas particulares, el camarín y la Virgen y el convento de los frailes. El camarín y la Virgen y el convento de los frailes. Virgen de Guadalupe como consciente, que los enamorados vivan ausentes. ¡Vivan ausentes, niña, vivan ausentes! Virgen de Guadalupe como consciente. Tiene Guadalupe hermoso, tiene Guadalupe hermoso, lo que no tiene Madrid. La mochor, mujeres fuertes, arriba en el camarín. La mochor, mujeres fuertes, arriba en el camarín. Virgen de Guadalupe, la Morenita, entre cerros y valles tiene su ermita. Tiene su ermita, niña, tiene su ermita. Virgen de Guadalupe, la Morenita. Cuando tengo pena lloro. Cuando tengo pena lloro. Lloro cuando tengo pena. Pero siempre vivo y canso cuando miro a la pintuerca. Pero siempre vivo y canso cuando miro a la pintuerca. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 ¡Viva la Virgen de Guadalupe!